El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León. Bienvenidos a esta entrega que estamos realizando en el canal de YouTube que llega a ustedes por el patrocinio de Lucalsa, la empresa líder en la distribución de lubricantes Dello Ursa Havelin Supreme. Lucalsa y sus lubricantes se extienden la vida útil del motor de su vehículo. Está ubicado en el Parque Industrial Portezuelo. También amigos, recuerden que usted debe de estudiar los mejores cursos de inglés en la mejor universidad de Nicaragua, Universidad Americana UAM. Ahí podrá convertirse además de un gran profesional, un profesional bilingüe y eso lo convertirá en un elemento muy especial. Si va a soldar, hágalo con las soldaduras Lincoln Electric. La mejor soldadura que usted puede encontrar en Nicaragua, de hecho Lincoln Electric, es la soldadura de los nicaragüenses y es distribuida para todo el país a través de Casa McGregor. Y recuerden, Servinorte es la empresa que le da la garantía de seguridad a su negocio. Puede llamar al buen amigo Roberto González-Claudi o bien Guillermo González al 22-31-78-44. Hoy vamos a estar hablando de Román Chocolatito González y su retorno al cuadrilátero contra Juan Francisco El Gallo Estrada. Esta es una de las peleas soñadas, la tercera vez que se van a enfrentar en el cuadrilátero y es soñada para toda la afición boxística del mundo entero cuando vuelve Chocolatito y El Gallo Estrada a encerrarse en el ring. BoxRec, una de las más visitadas páginas de boxeo por asuntos de récord de peleadores, anuncia que la batalla Chocolatito-Gallo Estrada está programado para el 16 de octubre. No tiene sede, no tiene tampoco o no se brindan muchos detalles, simplemente Chocolatito Estrada 3 programado para el 16 de octubre. Sin embargo, hoy hablábamos con el apoderado de Román Chocolatito González, doctor Carlos Blandón, y él exteriorizaba que no hay fecha, no hay sede, falta negociar algunos términos del combate. Lo que sí se está trabajando desde ya es la planificación de la reconcentración de Román Chocolatito González. El apoderado de Román, el doctor Carlos Blandón exteriorizó que la reconcentración volverá a ser en Coachella, California, el lugar donde tiene su gimnasio Marcos Caballero, que es el entrenador cabecera de Team Chocolate. Eso es lo único que exteriorizó. Sin embargo, el apoderado de Román manifestó que en los próximos 15 días se espera que brinden todos los detalles, o ya conocer los detalles de la gran batalla. ¿Qué ocurrió en la pelea número 1 de Chocolatito-Gallo Estrada? Se llevó a cabo en California. Fue una batalla fuertísima donde Román, a duras penas, logró imponerse al Gallo Estrada. Eso ocurrió en la categoría de las 108 libras. En 112 quisieron hacer la revancha, pero no se pudo realizar. Pasaron a 115 y todos disfrutamos de la segunda pelea Gallo Estrada-Chocolatito ocurrió en marzo de este año. El Gallo Estrada, en medio de una decisión bastante cerrada. La gente le llama polémico, pero en una pelea muy cerrada, la pelea puede ir de un lado o bien para el otro. Fue una pelea cerradísima. En lo personal, yo miré ganar a Román Chocolatito-González una decisión, creo que mi puntuación fue 116-112. Vi ganar a Román Chocolatito-González. Uno de los jueces vio una pelea totalmente distorsionada, ganando el Gallo Estrada hasta por siete puntos. Creo que en una oportunidad la puntuación quedó amplísima a favor del Gallo Estrada, algo que no estuvo apegado a la realidad. La gente quedó tan impactado con la segunda pelea y es que fue round tras round por acción. Imagínense esto. Chocolatito y Gallo Estrada se combinaron para más de 2.500 golpes entre los dos. Y entre los dos no hubo un solo amarre. Esa es una de las estadísticas más inverosímil que usted puede encontrar en el boxeo. Se tiraron más de 2.500 golpes y no se amarraron una sola vez en toda la pelea. Es por ello que la gente ha quedado maravillada con la actuación, con las dos batallas anteriores entre Chocolatito y Gallo Estrada. Por consiguiente, la gente desea volver a ver a Román González cruzando a metralla contra el Gallito Estrada, que es un peleadorazo, un boxeador de élite, de igual manera Chocolatito, al punto que Román es el único peleador de las categorías pequeñas 112, 108, 105, que ha llegado a ocupar el puesto número uno en el ranking Libra por Libra. Amigos, quiero decirle a todos que usted debe de estar acorde a la tecnología, a la tecnología de punta. El mundo exige que usted siempre esté en sintonía, ¿verdad? Con todo su entorno, con todo el alrededor. Y esto es posible con buena tecnología. Es por ello que le recomendamos hacerse de las laptops marca Dell, las computadoras marca Dell, los servidores marca Dell. Estos son distribuidos para todo Nicaragua a través de PBS Nicaragua. PBS Nicaragua le distribuye computadoras, laptops y servidores Dell. Recuerden darle clic a suscribirse, clic a la campanita para que cuando subamos un video nuevo, usted esté conectado con nosotros aquí a través del canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Recuerden entonces, Carlos Blandón dijo, no tenemos nada todavía alrededor de Román Chocolatito González contra Juan Francisco el Gallo Estrada. Sin embargo, en 15 días se espera que ya hayan muchos detalles y que ya tenga una idea totalmente clara. Román, cuándo va a pelear, dónde va a pelear y eso va a agilizar ya la planificación de la reconcentración del gladiador nicaragüense Román Chocolatito González, el mejor atleta que Nicaragua tiene en la actualidad. Era la información deportiva que quería compartir con cada uno de ustedes. Amigos, les ha informado Carlos Alfaro León. Hasta nuestra próxima entrega. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!